Hola amigos, aquí los dejo con unas tomas muy hermosas Estamos viendo el nacimiento, bueno ya quebró el huevo El canario, pero es algo muy hermoso ya que no todo el tiempo se miran Bueno, no todo el tiempo yo miro los nacimientos de los canarios Pero es algo muy hermoso, miren Les muestro estas tomas Como les digo muchas veces ponemos los huevos el mismo día Cuando la canaria pone el tercer huevo o el cuarto o el quinto huevo Y pues esto es lo que sucede Nos empiezan a nacer las crías con horas de diferencia Aquí tenemos a una de las crías que pues Una nació por la mañana y la otra pues apenas va saliendo del cascarón Y miren, 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 miren como ya se está Esa cría se está despegando ya del cascarón Ya va saliendo la segunda cría Y pues el tercer huevo no estoy muy seguro Chequeé el huevo y parece que el embrión se murió dentro Pero vamos a dejarlo, tal vez nazca un poquito más tarde O tal vez nazca mañana, no sé Este, bueno aquí está la canaria Anda piando un poco ya que pues ella tiene que venir a chequear A su cría Quitar el cascarón del nido Para que la cría no se lastime Pero aquí lo dejo con estas hermosas tomas Donde Pues Estamos viendo El nacimiento de un canario Aunque se mira un poco borroso, no sé No sé por qué, yo creo que lo estoy acercando mucho Pero aquí los dejo, miren Se mira un poquito mejor El nacimiento de las crías de canarios Como les digo, no yo No todo el tiempo yo capto estas imágenes Estas imágenes hermosas Donde pues Puede uno mirar las El nacimiento de De las crías de canarios Pero aquí los dejo, miren Oh ya apoyé el teléfono No lo muevo yo tanto Y está captando la imagen Bien, bien, bien Ya no se está poniendo tan borrosa Pero miren aquí los dejo con estas imágenes amigos Y Espero pues Les gusten estas imágenes Y esta es la La primera La tercera pues La puesta de esta canaria Ya que Las dos puestas Que me ha sacado Una sacó todos los huevos güeros Por causa del canario Un canario que me habían prestado Y salió muy malo para pisar Puso cinco Y de esos cinco Todos estaban güeros O sea, claros Y en la segunda pues Nada más salió uno Pero de ese Este Lamentablemente La canaria aplastó El La cría Y espero Que no me suceda lo mismo Con estas crías Ya que Esta canaria Pues me ha salido un poquito Mala para Para criar Para criar Para criar las Para sacar adelante A sus crías Espero que Que se logren estas crías Son hijas del De esta canaria café Y del canario blanco El macho Esperemos a ver Son tres Falta uno Tal vez Nazca Como les comento No se si este bien Bien formado Ese Ese embrión Pero esperemos Que Que nazca Ya sea más tarde O nazca mañana Y pues Los dejo con esa imagen De esos De esos Hermosos Canarios Que Que Han nacido El día de hoy Esperamos que Del otro También Salga del cascarón Y aquí tengo a Mi canaria blanca Esta canaria blanca Que Me ha salido Muy Muy buena Aunque sea de Tres en tres Pero cada que saca Lo saca adelante Es muy buena Madre Criando sus A sus crías Las alimenta Muy bien Las cuida Muy bien Y acá tenemos Al padre Que está Pues aquí Como que Lo tiene regañado La madre La pareja Porque De ahí no se mueve Pero está muy bien Está sano este canario No porque lo vean ahí Piensen que está malo Pero está muy sano Lo que pasa Que lo puse Con otra canaria Pero No sé Que es lo que pasa Aquí tenemos otra Es Es Igual que la otra Que está criando Esa también Ya está en celo Ya la piso el canario La piso Este canario amarillo Que está allá Dentro del nido Ya se salió La piso Ya la piso El día de ayer La estuvo pisando Esperemos también Que se logre Ya que esta clase De canarias Como que Son un poquito Malas para Para criar Y para sacar Adelante a sus crías También me ha puesto En dos puestas Me ha sacado Puros canarios Puros canarios Perdón Puros huevos Claros No pisados Esperemos que Que estén Que estén buenos Ahora que Que salgan Y aquí los dejo Con estas tomas Miren Estas tomas hermosas Todos mis canarios Blancos Mis canarios Blancos Nevados Hijos de los canarios Blancos Y Tienen Unos Ya te van a cumplir Dos meses Y otros tres Ya van a cumplir Tienen un mes Trece días Y aquí los dejo Con estas hermosas Imágenes Donde están Mis canarios Blancos Están pequeños Y esperemos Que siga la reproducción Ya que todavía Faltan canarias Que no han entrado En celo Apenas están empezando Bueno amigos Dios los bendiga Hasta luego Los dejo con estas Hermosas tomas De mis canarios Blancos Nevados Y esperemos Que siga sacando Más crías Hasta luego Si les gusta Dame un like Y nos miramos En el próximo video Amigos Adios